Efecto invernadero ¿Sabías que la organización ecologista Worldwide Foundation destacó recientemente que el efecto continuado de la crisis económica en el consumo de petróleo ha permitido que las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial disminuyeran un 3.6% en comparación al primer trimestre del 2008? Un hecho que no se producía desde 1981 Según el experto en energía y cambio climático Heike Wilstead, aunque la crisis mundial esté dando un respiro al desacelerar el nivel de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera no se puede pensar en crisis como la solución contra el problema del calentamiento global En un año hemos emitido tantos gases de efecto invernadero que de seguir así para el 2028 habríamos producido suficiente dióxido de carbono como para sobrepasar los 2 grados centígrados, afirmó Gases de efecto invernadero En pantalla se observan los gases de efecto invernadero ¿Qué es el efecto invernadero? Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es devuelta al espacio pero parte de la radiación infrarroja es retenida por los gases de efecto invernadero y vuelve a la superficie terrestre fenómeno por el cual determinados gases como vapor de agua, dióxido de carbono y el gas metano forman una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente del sol El uso de combustibles fósiles y la deforestación han provocado el aumento de estos gases Acciones mundiales El informe del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se presentó este año en Londres con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente asegura que El control y el uso eficiente de los recursos biológicos del planeta es la principal herramienta con la que cuenta el ser humano en la carrera de fondo contra el cambio climático La Tierra experimentará una tasa de cambio climático y calentamiento atmosférico global sin precedente Se espera que para el 2030 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se duplique y la temperatura en la Tierra aumente de 2 a 7 grados centígrados Este aspecto es lo que refiere al calentamiento global El nivel del mar se elevará de 1 a 2 metros Consecuencias Los países en vías de desarrollo tendrán más dificultades para resolver problemáticas derivadas de la tala de bosques erosión, desertificación, inundaciones y otras pérdidas económicas debido al calentamiento global mundial Debido a sus limitados recursos económicos y capacitación así como adecuadas políticas sustentables que darán pie a migraciones y pérdidas diversas Emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial Actualmente China es el país que desde el 2006 se convirtió en el principal emisor de gases de invernadero en el mundo La gráfica inferior muestra el resultado de los estudios sobre el consumo energético de los países en desarrollo Actualmente China es el país que se convirtió en el mundo